Todo el símbolo. Bueno, antes de empezar la Champions Economics, vamos a recordar que hoy hay un gran partido, el Ajax-Juventus. Y que el Santander patrocina la Copa de Europa. Eso es, porque este año, Federico, la UEFA Champions League, también es Santander, arranca la competición de fútbol de máximo nivel y lo hace de la mano del Banco Santander. Los mejores jugadores del mundo, los mejores equipos y el Santander unidos para encontrar al campeón de campeones. Santander con el fútbol, patrocinador de la Liga Santander, la Copa Libertadores y ahora de la UEFA Champions League. Bueno, pues vamos a cumplir nuestro horario, que por una vez Manuel Llamas, que quede claro, que cuando decimos una cosa la cumplimos. Y nos vamos a tener a este debate, que es el único debate serio que se va a plantear. Tenemos hora y media con preguntas de los oyentes. En la primera parte estará Manuel Llamas, en la segunda estará Domingo Soriano. Pero con cuatro bloques claramente establecidos. Tenemos con nosotros a Toni Roldán, que es el que va a representar a Ciudadanos, porque para eso ha hecho el programa económico. Y tenemos a Daniel Lacalle, que también ha estado con nosotros más de una vez y que ha hecho, no solo, pero en fin, solo o en compañía de otros, como se decía, de aquel delito sin esclarecer el programa económico del Partido Popular. Y en esta primera parte nos acompaña Manuel Llamas, que es el director de Libre Mercado. Y lo hemos ido estableciendo, si quieres, Rosana, puedes contar cómo hemos preparado este debate para que sea equitativo y no haya trampas y alguien, no sea con Pedro J., no deja hablar al otro, etcétera, ¿no? Bueno, hay que decir, en primer lugar, que va a haber cuatro bloques, cuatro bloques establecidos, en donde vamos a abarcar la fiscalidad y las pensiones, en el primero de ellos, entorno rural e instituciones, en el segundo de los bloques, empleo y formación. Son los cuatro tramos que va a tener este cara a cara. Cada uno de estos espacios contará con aproximadamente unos 15 minutos de tiempo. Tampoco vamos a ser demasiado estrictos, pero bueno, ya sabes que hay que atenerse, Federico, al trigo del reloj. Manuel Llamas, como bien decías, nos presentará los dos primeros bloques, aquí está ya con nosotros, y en el segundo de ellos nos acompañará también Domingo Soriano. Al finalizar cada uno de los bloques, Federico, vamos a escuchar, vamos a tener la posibilidad de escuchar a los oyentes. Hemos seleccionado solo algunas, un par de preguntas por bloques, porque decir que... Pero que sean de lugares distintos de España, digamos que correspondan a intereses, sí, intereses también, porque no es lo mismo el interés del que vive en Soria que del que vive en Madrid. Hemos recibido un aluvión de llamadas, de preguntas, de cuestiones que iremos planteando. Bueno, una de las primeras cuestiones, Manuel Llamas, es entender los programas, hay que decirlo. Eso no lo hemos conseguido nunca. Mira que llevo años leyendo programas, Federico. Algunos entienden mejor que otros, porque Podemos lo entiende perfectamente, pero es para acharse a temblar. No, se entiende, sí, pero eso con tirarlo a la papelera, tal. Pero los que quieres entender bien, entre la jerga economicística y luego el hecho de que casi siempre participan varias manos en un partido, se encarga varios expertos y tal, pues al final el lío gramatical y terminológico es morrocotudo. Pero lo vamos a simplificar para ir al fondo de la cuestión. Lo primero, naturalmente, los impuestos. Y además los impuestos directos, que aquí un servidor es partidario de que desaparezcan. Pero, porque yo he vivido en una España en que no había impuestos directos, la España de Franco, y donde había superávit todos los años. O sea que es posible. El impuesto directo es un invento siniestro para controlar la sociedad. Pero ahora hay impuestos directos. Y no los vamos a cambiar de la noche a la mañana, porque las revoluciones se empacaban muy mal. Entonces vamos a las reformas. El IRPF, tanto en PP como en Ciudadanos, tiene perfiles de reformas muy claros. Sí, sí, clarísimos. Ambos partidos apuestan por bajarlos, solo que con distinta intensidad. Empezando por los impuestos, Pedro Sánchez, por ejemplo, propone disparar la presión fiscal en seis puntos del PIB para que España alcance la media comunitaria. Esto se traduciría, para que nos entendamos, en un sablazo fiscal equivalente a 68.000 millones de euros al año. Es cierto que la presión fiscal en España es inferior a la media de la Unión Europea. Presión fiscal es el volumen de recaudación que se consigue con los impuestos en comparación con el PIB. Pero el esfuerzo fiscal, que es realmente lo que importa a los españoles, pues en el caso de España lidera los rankings a nivel internacional y a nivel europeo. El esfuerzo fiscal es lo que pagamos realmente en impuestos en función de nuestra renta. Aquí el PP plantea una auténtica revolución fiscal, tal y como ellos mismos lo han denominado. Hablan de reducir el tipo máximo del IRPF por debajo del 40%. El impuesto a sociedades al 20%. Hablan de suprimir sucesiones y donaciones. Hablan de suprimir el impuesto de patrimonio. Ciudadanos también habla de rebajar el IRPF un punto, el tipo máximo, hasta el 44%. Y ayer también anunciaron una medida novedosa, que es intentar poner en marcha incentivos fiscales para atraer empresas, sobre todo tecnológicas, con el objetivo de que España se convierta en Silicon Valley. Más o menos estas son las dos posturas de ambos partidos. Bueno, hay que decir además, para empezar bien, que ayer PP y Ciudadanos, el gobierno de Andalucía presentó la primera rebaja fiscal en la historia de la democracia que pueden disfrutar los andaluces, porque hasta ahora han sufrido permanentes subidas fiscales que hacen que los andaluces, junto con los catalanes, sean los que tengan que hacer mayor esfuerzo fiscal con el agravante, que además nos dijo el presidente de la Junta de Andalucía hace dos semanas cuando hicimos el programa en Tomares, en Sevilla, dice, no, no, el martes vamos a anunciar que se acabó, que queremos la fiscalidad de Madrid, porque queremos que la gente que se de Andalucía a Madrid, para poder heredar un piso o una fábrica o un negocio, lo pueda hacer, en lugar de que la Junta de Andalucía lo herede, por supuesto lo malbarate o lo cierre. Y eso se anunció ayer y además con una concreción perfecta, absoluta. O sea que, digamos que partimos en un momento navideño. Ahora vamos ya a la discusión. ¿Por qué solo un punto en el IRPF cuando hay otras medidas, digamos, de carácter más especulativo en materia fiscal? Por ejemplo, lo de ayer de las startups, que eso habría que explicar por qué una empresa de innovación tiene que tener un tratamiento favorecedor respecto al autónomo que va con su Renault Kangoo sirviendo el pan. Es decir, aquí, en fin, es bonito lo del Silicon Valley y tal, pero para mí que aquí... Los autónomos también tienen rebajas en cotizaciones. Bien, bueno, vamos entonces. El IRPF, impuesto de sucesiones, que son los dos impuestos básicos. Muy bien, Federico, gracias por invitarme. Es un placer estar aquí. Déjame que haga una introducción primero un poquito de nuestra perspectiva, un poco más visión general de lo que pensamos sobre fiscalidad. Estamos en economías abiertas, en economías competitivas. Tenemos que tener una presión fiscal baja para poder competir, para poder atraer inversión, para poder tener un entorno favorable al crecimiento económico. Eso es esencial. Explicabas, Manolo, muy bien algunas de nuestras medidas, pero no son todas. Hemos propuesto una rebaja de un punto del tipo máximo del IRPF, pero ayer anunciamos, y eso era lo importante de verdad, y donde está realmente la apuesta de Ciudadanos, es en una deducción de 1.200 euros para las familias en el IRPF. Para familias. Claro, eso lo habíamos guardado para el bloque de ayudas a las familias. Bueno, lo hemos conseguido en Andalucía, y lo vamos a llevar a nivel nacional, son 2.400 millones. Es un impuesto que no hace falta que lo discutamos aquí, pero hay muchas desigualdades, es injusto por muchas razones, y sobre todo tampoco recauda, que tiene una recaudación muy baja. Entonces, ese es otro. La eliminación del impuesto en los dos primeros años a las startups, me dices, bueno, ¿esto por qué? Bueno, nosotros queremos que España sea líder mundial en capital humano, en innovación, y para eso tienes que generar un ecosistema favorable a eso. Esto es muy similar al modelo que tienen en el Reino Unido, el modelo SAIS, que básicamente durante, como son inversiones muy arriesgadas al principio, las startups, no se les hace pagar, prácticamente no existen en el sistema. Pero decías de autónomos, nosotros llevamos una extensión que conseguimos en el acuerdo que yo firmé con el Partido Popular, en la propia negociación hubo una tarifa plana, una extensión de seis meses a un año, para los que creaban una empresa, y ahora llevamos extensión a dos años de esa tarifa plana, también una tarifa plana para los padres y madres autónomos que tienen un hijo, porque también es muy difícil conciliar si eres autónomo, y también el año siguiente y el otro tendrán una tarifa plana y otros beneficios en términos de cotizaciones pagos autónomos. Bueno, Daniel, el Partido Popular tiene dos tradiciones. Tiene la tradición de Aznar, que consiguió bajar a partir del primer año, para entrar en el euro, todos los ajustes que hizo el inolvidable profesor Barea, que iba con las tijeras, le pudo dar el déficit detrás de todos los ministros hasta cascos, le cogió terror, cual ya demuestra que era el pánico, pero a partir del segundo año empezaron la bajada de impuestos y los siete años de Aznar, que fueron los de mayor crecimiento económico que ha tenido España en su historia, por lo menos desde los reyes católicos, porque ahí se mezclaban las guerras y las cuentas no son fáciles de encajar, y esa época, cuando llegó el PP al poder de nuevo con Mariano Rajoy y con Montoro, que había sido ministro de Hacienda, más que nada para vigilar a rato con Aznar, y molestar y estropear y tal, y porque no se fiaba de rato, con razón Aznar, pero vivimos lo contrario, vivimos una época, digamos, de arrepentimiento y de unirse a la política socialdemócrata, o no, simplemente socialista, hasta el punto de que Andalucía se perdió, la perdió el Partido Popular, porque se le ocurrió subir los impuestos más de lo que pedía Izquierda Unida. Y la idea era que, como estábamos en una situación de crisis económica, de posible rescate, etc., solo subiendo los impuestos se podía recaudar, que es lo contrario de lo que había defendido Aznar. Imagino, porque si no, no estarías aquí, que lo que se trata del Partido Popular es volver a la idea básica, primera del Partido Popular auténtico, que era defender la nación e impuestos bajos. Claro, y bueno, y porque no nos encontramos en una situación de estar al borde del rescate, rescate que, por ejemplo, Luis Garicano pedía y que nos hubiera supuesto un enorme recorte brutal de pensiones, educación, sanidad, etc. Pero completamente, vamos, no puede ser de otra manera, entonces yo he salido en la primera parte... Hubo un medio rescate, bueno, pero ahora le toca a la niña. No, un rescate, usted está en el país, no tengo que explicar a nadie. Lo más importante, por lo tanto, es, primero, no estamos en la misma situación, ¿no? Y segundo, tenemos que fortalecer una recuperación frágil, una recuperación frágil. Y entonces es absolutamente capital que entendamos el tejido productivo de España y la situación de las familias. Nosotros no podemos estar constantemente con esta retórica falsa del socialismo de que es que recaudamos poco y, por lo tanto, hay que subir los impuestos. Los impuestos no se fijan en base a lo que quieres recaudar, sino en base a unos principios básicos de justicia, de equidad y también de capacidad de pago. Por lo tanto, nuestro tejido productivo, que son fundamentalmente pequeñas y medianas empresas, lo que necesita es una bajada del impuesto de sociedades ya. Y lo necesita urgentemente, entre otras cosas, porque nosotros no estamos aquí para decidir qué sectores son los que tienen que crecer y quiénes son los que van a liderar el cambio productivo. Nosotros lo que tenemos que hacer es defender que nuestras pequeñas y medianas empresas, que nuestros autónomos, etc., tengan la capacidad de crecer. No podemos ser un país en el que el 90% de las empresas sean pequeñas y medianas y de esas no solamente sean más pequeñas que la media europea, sino además también microempresas. Por lo tanto, si queremos empleo de calidad, si queremos una mejora del patrón de crecimiento, lo que necesitamos primero es una bajada del impuesto de sociedades, porque nuestras empresas, España, en el índice Pay and Taxes del año 2018, del Banco Mundial y de PricewaterhouseCoopers, es el sexto país en cuanto a impacto, en cuanto a cuña fiscal sobre las empresas. Eso no puede ser. Estamos prácticamente al doble que Dinamarca, tanto que hablan de los nórdicos. Primero, entonces hay que bajar el impuesto de sociedades. Segundo, y además hay que bajárselo a todo el mundo. Yo no comparto en nada la idea de que lo que hay que hacer es decirle a este sector sí, porque está de moda, y este señor que tiene un negocio maravilloso, que hace lo que considere, o esta mujer que tiene un negocio estupendo, que hace lo que considere hacer, esa persona va a seguir sufriendo un expolio fiscal. Entonces, impuesto de sociedades, bajarlo. Segundo, bajar el impuesto de la renta, pero de verdad. ¿Por qué? Porque, claro, si tú bajas el impuesto de la renta a nivel nacional en un punto, con el porcentaje comunitario, se te queda en lo mismo. Entonces, lo que necesitas hacer es una bajada de verdad, que, por lo tanto, afecte a todas las familias, y que las familias, entonces, tengan más dinero de su propio dinero, porque aquí hablamos constantemente de las bajadas de impuestos, pero nos olvidamos de qué es lo que estamos haciendo. Estamos devolviendo dinero a los agentes económicos, que es su dinero, y por lo tanto, facilitar el crecimiento, facilitar el consumo y también el ahorro. Y yo creo que uno de los elementos fundamentales de una revolución fiscal es también eliminar los impuestos que son completamente injustos, ¿no? Y el impuesto de transmisiones jurídicas documentadas, ¿por qué tiene una persona que pagar un impuesto por firmar un documento en el siglo XXI? ¿Por qué tiene que pagar impuesto de patrimonio? Efectivamente. Si no se lo juega en el casino y tiene un patrimonio, ¿por qué le van a machacar, le van a castigar por ahorrar? Efectivamente. Entonces, el impuesto de patrimonio, el impuesto de sucesiones, son impuestos que, además, graban cosas que ya han pagado impuestos y que, de lo que poco que te queda, después, y como bien decía Tony, lo primero que están haciendo es que tienen un efecto recaudatorio absolutamente ridículo. Y, por lo tanto, si lo que nosotros queremos es atraer mayores empresas, mejores empresas de lo que sea, del tipo de actividad que sea, con 73 billones de dólares de masa monetaria en el mundo buscando dónde invertir, lo que hay que hacer es levantar la mano y decir, aquí, en España, es donde hay que invertir. Bueno, hay una cuestión, porque parece que no, pero os habéis alargado muchísimo ambos, ¿eh? Lo digo porque así intervenís menos veces. No hay sangre, pero tal. Pero hay una cuestión que está ligada a lo que antes ha planteado Roldán, que es la existencia de unas familias prácticamente sin niños y, sin embargo, con una expectativa de vida que es la más alta del mundo. Pero ya no de Occidente, del mundo, porque ya las mujeres españolas viven tanto o más que el arde Tokio, que eran las más longevas del mundo hasta ahora. Decían del aceite de soja hasta que llegó el sambur. O sea, las madrileñas de media viven 90 años, de media. Esto quiere decir que la pensión, que es de lo que vive el que ya no puede trabajar, pues se convierte en la verdadera hucha, a veces en el único ingreso, porque muchas veces son personas viudas, los hombres estamos martirizados por nuestro género, vivimos entre 7 y 8 años menos de media que las mujeres y menos que vamos a vivir con los disgustos que llevamos y tal. Pero estamos las pensiones ante un asunto que da la impresión de que han ido aparcando los partidos con aquello del Pacto de Toledo, que maldita la hora en que a alguien se le ocurrió pensar que los problemas se arreglan por consenso. El consenso no ha arreglado nunca nada. Pero en materia de pensiones sí hay novedades, hay que decir, en el programa de Ciudadanos y del Partido Popular. ¿Cómo las podríamos sintetizar? Federico, déjame que batice un par de cuestiones que ha comentado el señor Lacalle. Yo sabía que lo iba a hacer, pero tenía que decirlo. Luego hablaré de pensiones muy rápidamente. Yo, mire, estamos en un entorno en el que todavía España es el segundo país con más déficit de la Unión Europea. Formamos parte del club de la Unión Europea. Tenemos todavía para conseguir el objetivo marcado con Bruselas 12.000 o 13.000 millones de gap que hay que cubrir. Y a mí me gustan mucho las rebajas del corte inglés. Pero tenemos que hacerlo de manera moderada porque luego es que lo que pasa es que no podemos cumplir y la gente te deja de creer tu discurso de que vas a bajar impuestos. Tú hablabas de lo que hizo el Partido Popular como un toro. Déjame que recuerde, del 11 al 14 subieron el IVA dos veces, el IRPF cinco veces, la deuda subió del 69 al 101%, el IBI dos veces, el copago a pensionistas, impuestos especiales, patrimonios, sociedades, depósitos bancarios. Bueno, una cosa es venir con unas rebajas del corte inglés y otra cosa es después lo que haces en el gobierno. Entonces nosotros sí cumplimos, hicimos una rebaja en el acuerdo que hicimos con el Partido Popular a 3 millones de mil euristas. Yo creo que sí que hay que targetear, hay que centrarse en los que más lo necesitan al principio. Ahora hemos propuesto extenderla, ampliar a estas 5 millones de familias que tienen dos hijos y las familias monoparentales con un hijo, que son las que más están sufriendo la crisis. A mí me gustaría, como dice la calle, hacer eso a todo el mundo. Claro que me gustaría, ojalá, pero por desgracia no es tan fácil y la calle lo sabe también como yo, que es delicado el entorno internacional, por desgracia, entre otras cosas por la herencia que nos va a dejar este señor que tenemos, que tiene la manga muy ancha. Si solo fuera la manga. Yo creo que lo primero que tenemos que tener en cuenta es, uno, primero, la idea completamente falsa de que la bajada de impuestos va a tener algún impacto negativo. Le llama a las rebajas del corte inglés. ¿Por qué hace rebajas del corte inglés? Porque vende mucho más. Gracias, gracias, es un gran ejemplo. Y la razón por la que hace esas rebajas constantemente es precisamente porque vende mucho más, que es la idea, es un gran ejemplo. No existe la curva de Laffer, Tony. No, no, no. O sea, yo entiendo que tú estabas en el Partido Socialista en aquella época cuando, lo entiendo, que claro, pues tú sigues embuido en el año 2011. ¿Tú estabas negociando los presupuestos? No, no, no. Ah, yo estaba en el 2011, perdón. Estabas en el 2011 en el Partido Socialista defendiendo que hay que gastar más para reducir la deuda. Lo importante, por lo tanto, no es hablar de eso. Primero, es en todos los escenarios que nosotros manejamos, como ocurrió en el pasado, y además, como tú has comentado, en la época de Aznar, en medio hubo una crisis también en ese periodo, en todos los escenarios que nosotros manejamos, los ingresos fiscales mejoran. ¿Y por qué mejoran los ingresos fiscales? Porque en España no hay un problema de curva de Laffer. Yo te he dejado hablar. No hay un problema de curva de Laffer. Lo que hay un problema es de tejido productivo y de esfuerzo fiscal, que no tiene absolutamente nada con eso. De hecho, es más parecida a lo que se llama la paradoja argentina, que es que subes cada vez más los impuestos, y entonces luego viene el gobernante de turno, sea Kirchner o la que sea, y te dice que es que recauda poco. Entonces, no es eso, es lo contrario. Y de hecho, está este programa, que está montado por 34 economistas, fiscalistas, exministros, exsecretarios de Estado, etc., etc., y liderado por mí en este caso, pues lo que tenemos es clarísimo que lo que tenemos que hacer es precisamente darle mayor capacidad de respirar a los agentes económicos. Y como estás de acuerdo, lo único que te pido es que, es que cumplir con Europa, precisamente como no se cumple con Europa, es con el gradualismo. Tony, y tú sabes perfectamente que como no se cumple con Europa, es precisamente con eso del gradualismo. Ahora no se puede porque hay déficit. Ahora no se puede porque hay déficit. Nunca se puede. Porque entonces te gastas mucho más, que es lo que ha ocurrido con ingresos récord con el Partido Socialista. Yo permítame que dude de lo que dices en la calle, porque lo que habéis demostrado en el pasado es que decís que vais a bajar muchos impuestos, pero no es que los subáis, es que freís a la gente de impuestos. Yo, perdóname, perdóname que te recuerde también, perdóname que te recuerde también, porque aquí parece que es lo bueno del Partido Popular es que es culpable de una cosa y de la contraria también. Habéis hecho cosas muy bien, perdona, habéis hecho cosas muy bien. La razón por la que en España se habla hoy de recuperación es gracias al Partido Popular. La razón por la que hoy se habla de recuperación es con todos los errores que se puedan cometer dentro de la gestión gracias al Partido Popular. Pero además, las bajadas de impuestos del 2015, del 2016, del 2018, todas han sido fiscalmente positivas, por lo tanto no me hables de la curva de la Fertón, y que yo creo que ya tenemos una edad. Bueno, yo, una cosa os voy a decir, además ambos provenís, me parece, de la London School of Economics, que tanto daño ha hecho al mundo en general. Pero es que si entráis en tecnicismos, no se entenderá a la gente, y en cambio, aunque le gusta la pelea y tal, pero para los contenidos es esencial entrar en esto. Vamos a escuchar a la gente. Los oyentes van a impuestos y pensiones con mucha claridad. Dos cuestiones. Bueno, la clave, mucha gente está pensando, bueno, ¿cómo me van a hablar ustedes de pensión, de ahorrar para la pensión, si tengo treinta y tantos años y todavía no he empezado a cotizar? Esa es una de las cuestiones que nos plantea uno de los oyentes, ahora la vamos a escuchar. Y Antonio de Salamanca está preocupado por la movilidad en las ciudades, en las localidades, el diésel. Vamos a escuchar. A ver, ¿cuál es su opinión con respecto a la persecución que está haciendo el Partido Socialista del vehículo diésel? ¿Cómo está afectando a las fábricas de coches en España? ¿Cuál es el futuro de la movilidad en España en el corto y medio plazo? ¿Cómo piensan que nuestros hijos cobren la jubilación si tienen treinta y tantos años y todavía no han empezado a cotizar? Bueno, son dos asuntos distintos, pero que nos llevan siempre al final a lo mismo. Una situación en la que la gente tarda mucho en encontrar empleo, tarda poco en perderlo y sin embargo siguen viviendo. Claro. Al principio todavía las familias, la familia vieja, familia católica española, va proveendo, provee, proveyendo, proveyendo, hasta que al final se mueren los abuelos, se mueren los padres y los españoles no nos morimos nunca y las pensiones no llegan. Que esto es un problema que lo hemos planteado muchas veces que el del envejecimiento, que es más grave que el de la falta de natalidad, no se plantea nunca con lo caro que es que una persona de ochenta años viva cada año más. El tema de las pensiones por introducir yo creo que es un debate que está de plena actualidad, que va a seguir de actualidad y que preocupa mucho a los españoles. Yo voy a poner una cifra encima de la mesa. Treinta mil millones de euros es el agujero que tiene en estos momentos la Seguridad Social cada año. Treinta mil millones de euros y creciendo. El problema demográfico como bien comentas Federico nos condena o nos va a condenar a trabajar cada vez más para cobrar menos. Es decir, esto únicamente se va a traducir o que pagamos más impuestos o en más recortes en las pensiones. La verdad es que no queda otra y yo creo que en este debate lo que he hecho en falta por parte de los partidos políticos y aquí tenemos a dos representantes es claridad. He hecho en falta la falta de claridad. Explicar a los españoles que su futura pensión va a bajar en comparación con su último salario. En la actualidad cuando un español se jubila su primera prestación su primera pensión es equivalente aproximadamente al 80% de su último sueldo lo cual permite a los jubilados españoles mantener su calidad de vida o su nivel de vida más o menos en comparación con su vida laboral. ¿Cuál es el problema? El declive demográfico. Nacen menos niños y cada vez hay más gente que se jubila. Consecuencia y sobre todo que vivimos entre 15 y 20 años más que nuestros abuelos. Claro. La consecuencia es que esa tasa de sustitución ese porcentaje va a ir bajando y esto creo que coincide todo el mundo. De aquí a 40 años los jubilados españoles se van a jubilar con el 50% aproximadamente de su último sueldo. ¿Cuál es la cuestión aquí? Que Pepe y Ciudadanos no lo dicen abiertamente pero coinciden en ampliar y corregirme si me equivoco en ampliar por ejemplo el periodo de cálculo de las pensiones a toda la vida laboral. Vamos a entrar en esa cuestión y además yo creo sinceramente que los que van a votar a Pepe o Ciudadanos en buena parte lo van a hacer por lo que estamos debatiendo aquí. Es decir por la cuestión ideológica y moral pues a lo mejor van a votar a Vox o van a discutir a Pepe, Ciudadanos o Vox pero por la cuestión económica de gestión además con el ejemplo de la Junta de Andalucía tan reciente van a elegir entre Pepe y Ciudadanos y ya es decir no se van a creer los cuentos de la abuelita porque la abuelita tiene 100 años y hay que atenderla y en Madrid está el SAMUR pero como viva en Villanueva de la Serena la abuelita tiene problemas de salud porque no hay manera de atenderlo entonces como la cuestión de las pensiones como se garantiza digamos hasta donde mejor dicho puede garantizar el Estado gestionado por el gobierno vamos a suponer un gobierno que posiblemente pues es de coalición ahora está bien que os peguéis pero a lo mejor resulta que uno es ministro de Economía y otro que de Hacienda con lo que los podéis pegar ya eternamente como Rato como Rato y Montoro que se ponían trampas bueno pero como se primero como se dice a la gente que dos y dos son cuatro y no nueve nunca y luego que la expectativa de vida en España de la pensión de la capacidad de compra de la pensión necesariamente no va a ir a mejor sino que la cuestión es a cuánto menos mal va a ir bueno un planteamiento yo creo que estructural de esta cuestión que es lo que es la manera de abordar esta cuestión mira hablabas de la cuestión del envejecimiento dentro en 2050 dicen las proyecciones que tendremos ocho millones más de pensionistas y alrededor de siete millones menos de trabajadores el ratio pasa de por cada cuatro pensionistas un trabajador que tenemos ahora a por cada dos pensionistas o uno casi un trabajador que tenemos ahora por tanto tenemos un reto de sostenibilidad enorme por el envejecimiento después tenemos el segundo país de Europa con la tasa de fertilidad más baja y al mismo tiempo tenemos un mercado laboral cada vez más precario que no ingresa lo suficiente y este sistema como sabéis está basado en un pacto entre generaciones en un sistema de reparto en el que los que estamos trabajando ahora sostenemos a los que vienen después y al mismo tiempo pagamos la educación de nuestros mayores en la entrevista que te hacen aquí el problema es que las generaciones en España en vida ya son cuatro que es que antiguamente eran dos, tres y ahora son cuatro camino de cinco si la generación son los 16 años que decía Ortega hasta los 20 es que estamos hablando ya de cinco cinco generaciones con lo cual cuatro pactos eso es un poco difícil no, no, no mi punto mi punto es Federico que lo que tenemos que hacer es abordar de verdad la cuestión central de este país que es el sistema laboral anómalo y podrido que tenemos de relaciones laborales tenemos unos básicamente uno de cada tres trabajadores en España ingresa al final del año menos del equivalente al salario mínimo interprofesional o sea por trabajar no cobran un salario digno la empresa paga la empresa paga el doble eso es bueno esa es la clave bueno yo creo que la clave va por ahí también va por el capital humano pero también por la estabilidad cuando tú tienes un sistema yo te digo Tony que en esta empresa el capital humano es estupendo pero yo tengo que pagar el doble de lo que le pago al capital humano claro y eso se lo gastan en lo que se lo gastan desde luego no en las pensiones entramos ahí si quieres va Daniel y vuelves tú a la cuestión famosa de la mochila austríaca que eso es un invento nefasto de los economistas que no volvéis locos la gente no sabe que es una mochila no sabe dónde está ni falta que le haza o sea la cuestión de fondo es porque el dinero que yo o mi empresa han dado para mi pensión no es mío sino que cada año se diluye en los presupuestos generales del estado para el año que viene que los presupuestos generales del estado me digan lo que yo puedo cobrar ¿cómo se puede empezar a revertir esa situación Daniel? vamos a ver primero mira en el año en el que nació Tony en el año 83 se publicaron muchos informes sobre el sistema de pensiones en el que entre otras cosas yo que en aquella época estaba a punto de entrar a la facultad me decían no va a haber pensiones ¿y por qué? porque esas estimaciones a 2050 y a 2060 y a 2070 ¿qué te voy a decir? yo le digo siempre a mis alumnos que hace 19 años que nos hemos quedado sin agua sin carbón sin petróleo y sin trabajo porque esas estimaciones están equivocadas y sin aire porque la capa de ozono ya prácticamente había destruido entonces lo primero que tenemos que hacer es no introducir el miedo porque es incorrecto mira ¿cómo se soluciona el reto de la longevidad? maravilloso yo voy a vivir más de 100 años yo no tengo ningún problema primero la persona que ha preguntado dice ¿cómo va su hija o su hijo a recibir una pensión si todavía no está cotizando? primero su hija y su hijo van a recibir pensión entre otras cosas porque como bien decía Tony es un pacto intergeneracional pero segundo vamos a verlo desde el punto de vista económico de verdad de verdad las pensiones en el peor de los casos que comentaba Tony costarán en total en global alrededor del 13% del producto interior bruto ¿de acuerdo? por lo tanto lo que tiene que entender cualquier persona que nos esté escuchando es que no hay un problema de financiación uno entonces que no se preocupen por ese lado segundo ¿qué es lo que hay que hacer? hacerlas sostenibles y no preocuparse de las pensiones del 2019 sino de las del 2039 y las del 2049 ¿cómo se hace eso? haciendo lo contrario a lo que hace el socialismo el socialismo lo que hace es subir monstruosamente los impuestos y llevar a cabo la destrucción del mercado laboral y luego viene el partido popular y vuelve y lo recupera entonces lo que tenemos que hacer es uno crear más empleo dos generar mucha más inversión en nuestro país el reto de la longevidad se atiende mejorando la productividad y mejorando la cantidad de inversión que llega al país tercero políticas serias de natalidad serias no subvenciones escondidas y carteles en conferencias y todo eso sino políticas serias que permitan la verdadera conciliación eliminar el presentismo de las empresas etcétera etcétera políticas serias de inmigración políticas serias de inmigración que es que aquí no se está hablando en todos los debates que yo he tenido con los responsables de economía bueno los responsables es mala palabra si hablas de Podemos o del PSOE pero desde luego no se habla de inmigración y claro que vamos a tener que tener una política de inmigración seria bien pensada orientada al crecimiento básicamente legal legal claro y entonces y desde ese punto de vista solo Nigeria va a tener 250 millones de habitantes dentro de 25 años entonces yo creo que no debemos entrar en eso porque fíjate cuando se hacen esas estimaciones a 2050 si tú haces un error de un 1% anual que es o ruido blanco vale si tú haces un error solamente del 1% anual te equivocas en el 100% a largo plazo en el 100% en todo por lo tanto por favor los que nos escuchen que no se preocupen por ese tema lo que tenemos que hacer si queremos mantener un sistema de pensiones es ser es crecer más tener más empleo y tener mayor calidad de ese empleo y mayor inversión ¿cómo se consigue esa mayor calidad? primero desde luego no penalizando a la creación de empleo tú lo acabas de decir es que España es un país es el único país de los que 180 que nosotros analizamos en el que se habla siempre del salario en términos netos es decir ¿cuánto cobro yo? pero no se habla de lo que cuesta de lo que paga el empresario entonces resulta que un mileurista es casi un dos mileurista y por lo tanto lo que tenemos que plantear es un sistema en el que en vez de estar pensado en recaudar de lo que queda lo que busque es aumentar las bases imponibles es decir que recaudemos más a futuro en eso estamos de acuerdo en el 80% ciudadanos y nosotros claramente bueno muy brevemente porque quedan muchas cosas de enorme importancia si me permites yo quería decir que estoy de acuerdo en la idea de que el riesgo no es ni en mañana ni pasado sino es estructural es lo que estaba intentando decir que en el medio plazo tenemos un reto importante porque el sistema se está rompiendo yo creo que sí que hay que ser conscientes es verdad que las proyecciones se desvían a veces no a veces no la inmensísima mayoría tienes que tener algunas de referencia para saber hacia dónde vas no puedes ignorar que la demografía está cambiando y no puedes ignorar cuál es la trayectoria de crecimiento del país en todo caso quería matizar dos cuestiones he dicho políticas efectivas para abordar estos retos estructurales una es un cambio radical en las políticas de empleo después hablaremos de esto la otra es en las políticas de familias he dicho la apuesta estratégica que hace Ciudadanos en el IRPF dándole a 5 millones de personas una ayuda fiscal muy significativa hemos hablado de una cobertura cada vez más universal en el 03 darle a las familias un cheque para que puedan elegir ellas a qué escuela llevan a sus hijos es un problema muy grave y una razón por la que no tenemos hijos que las mujeres particularmente las que tienen menos recursos dejan de trabajar porque no pueden pagar muchas veces con estos salarios pésimos porque eligen tener pocos hijos porque un hijo es un esfuerzo muy grande y la tarea profesional es muy complicada bueno algunas lo eligen otras no lo eligen y otras lo tienen que dejar porque como decía tenemos unos salarios en una buena parte de la población muy bajos y estos costes de crianza son muy altos si la clase media aunque sea la clase media tiene el mismo problema porque un niño es una inversión en España pero yo no entiendo porque hay que mandarlos a donde estoy así vosotros al extranjero eso exige mucho trabajo pero no para mí bueno simplemente para acabar me parece que nosotros nos hemos comprometido en garantizar el poder adquisitivo desde luego en el corto plazo ya lo hicimos en el último acuerdo que negocié o negociamos con el propio Nadal en el último en el último acuerdo subimos las pensiones al IPC un poquito más y doblamos la pensión mínima creo que eso se puede hacer pero insisto no nos quedemos de brazos cruzados esto es un reto muy grande de sostenibilidad en largo plazo yo también quiero cobrar mi pensión bien eso me alegra y Daniel aunque vaya a vivir 100 años que es lo que voy a vivir yo también y además trabajando seguro bueno por supuesto pero también queremos cobrar nuestra pensión bueno yo 150 porque soy la única mujer sin ninguna duda le podemos contestar al señor Eliesel porque eso es muy importante lo que ha dicho bueno pero después ahora tenemos que atenernos a las normas porque tenéis que hablar de muchas cosas vamos a recomendar Colacel Federico si quieres lo dejamos aquí en casa hombre Colacel se lo vamos a quien lleva a Marisú Montero o sea porque hay que tener la cara de cemento lo cual trae un problema de agrietamiento y de destrucción de la faz para la señora que ha sido la responsable de sanidad y luego de economía de la Junta de Andalucía es decir de la inmensa corrupción de las listas de espera y además de la corrupción atroz en materia de empleo que vamos a tratar ahora nunca ha habido una cosa igual que encima la han premiado llevando la economía en España aprovechando además que la Calviño se larga de aquí como por donde vino o sea que eso yo creo que ¿qué quieres? ¿recomendárselo a ella? sí más que nada para que se jubile pero con una cara fresca yo quiero que se jubile no que sufra sino que se vaya el 90% del colágeno que contiene Colacel lo absorbe el cuerpo que es lo que le diferencia del resto de complementos alimenticios parecidos al Colacel pero que no son lo mismo Colacel venta para farmacia mundo natural y en el corte inglés es la mañana de Federico con Federico Jiménez los Santos eso siempre bueno pues en Securitas quieren proteger nuestro hogar para que nosotros disfrutemos como está mandado de la Semana Santa y solo tenemos que llamar al teléfono gratuito 900 130 900 o hacer un cálculo online o ver esos vídeos demostrativos que tanto nos gustan a nosotros en SecuritasDirect.es 900 130 900 y en el corte inglés es muy preocupado por la alimentación la buena alimentación claro que sí ya sabes que la segunda unidad está al 70% de descuento en muchísimos productos pero es que tenemos mira los pescados más frescos los mariscos más frescos las carnes más selectas tiernas y variadas y la fruta por supuesto de temporada de nuestras exquisitas huertas y una selección de charcutería de dentro y fuera de nuestro país pues muy apetecible bueno hay que decir que eso que ha dicho la Ione Belarra de que las frutas y verduras de Murcia nos envenenan con metales pesados es rigurosamente falso es más yo espero que la comunidad de Murcia la huerta murciana por favor la meta en la cárcel claro quiero decir es una agresión tan absolutamente injustificada porque la calidad de la fruta y la verdura en España de Murcia la huerta de Europa que se le ha llamado siempre pero también las frutas y verduras tempranas de Huelva de Almería de Valencia son de tal calidad claro que además venden ayer me dio Pablo Molina el dato más del 80% se vende fuera con lo cual una noticia de un político español diciendo que eso está envenenado es terrible para Murcia y además basado en una mentira en una mentira bueno pues en el corte inglés tenemos además nuestras huertas nuestras huertas ya quisieran los noruegos tener nuestras huertas hombre pues claro es la mañana de Federico con Federico Jiménez los Santos tiempo con Repsol como siempre es muy sencillo de contar es como el de ayer llueve en el norte y algo en Canarias y ya y en Madrid nos vamos a ir a 13 grados se van a 23 en Santa Cruz de Tenerife y en Sevilla y la mínima en Vitoria 2 bajo 0 Repsol te ha ofrecido la información del tiempo en Repsol no nos ponemos etiquetas por eso ahora te ofrecemos también electricidad porque somos energía toda la energía que tú necesitas sea la que sea y estés donde estés infórmate ya de nuestra nueva oferta de electricidad y gas natural en el 900 118866 o en laluzderepsol.com y beneficiate además de los mejores descuentos en carburante yo soy aquel que cada noche te persigue pero hay que decir que yo soy aquel primero es una cita de Rubén Darío yo soy aquel que ayer nomás decía el verso azul es la canción profana pero que bien le salió a Calderón y que bien le salió no a Manuel de Alejandro y que bien le salió a Rafael pues si Federico es protagonista hoy de la noticia de interés cultural de la ONCE el artista va a recibir el próximo 2 de mayo la medalla de oro de la Comunidad de Madrid por otro lado la de plata será entregada a la selección femenina de fútbol sub-17 y a la actriz Ana Barney oye pues me parece muy bien que grande Rafael oye aquí un selfie con él en Mallorca nos lo pasamos una persona que persona que persona tan agradable sabes lo más gracioso que he oído de Rafael en la época de oro de Julio Iglesias vendía mucho más que Rafael y se hizo mucho más popular que él en todo el mundo y entonces un tío malvado una loca de Miami como son lo puede ser de malvada una loca cubana son ingeniosísimas dice ¿y por qué vende más Julio Iglesias que usted con todo lo que usted ha sido y ha vendido y en cambio ahora claro cuando usted lo ve vamos a sacar y dice el otro porque no molesta lo pones en el ascensor y no molesta a mí hay que escuchar después de haber sido siempre la madre Optima Mayores Optima Mayores porque aquí antes de lo que digan los partidos políticos por si acaso la empresa privada se va adelantando para obtener la liquidez que necesitan los mayores de 65 años pueden conseguir hasta el 45% de los valores de su casa sin perder la propiedad para llegar desahogado a fin de mes o para llevar la vida que quieres nos informamos de manera gratuita en el 9707077 o en Optima Mayores punto con esa nueva hipoteca inversa que se ha comercializado con éxito en muchos países muy bien pues vamos Domingo Soriano bienvenido buenos días bueno vamos a plantearlo del empleo de la manera más breve para que estos señores se peguen sin matarse o sea discutan sin pelear podríamos decir sí 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 bueno ha encontrado el selfie con Rafael y está encantado estoy feliz estoy feliz por eso gran fan pues yo tengo aquí uno de estopa gran fan claro vamos allá vamos muy rápido con el empleo porque además hay algunos puntos que hay en común y otros que se diferencian en los programas de los dos partidos lo primero que hay que decir incluso a pesar de los últimos años que han sido muy buenos seguimos la segunda tasa de paro más elevada Europa ese 14 y medio de paro que tenía que daba la última EPA es una tasa que en otros países sería dramática sería de hacer caer gobiernos y aquí ya nos parece hasta medio buena el otro día en Sevilla nos decía Moreno Bonilla en Portugal están entre el 5 y el 6 claro ¿por qué en Portugal tienen el 6 y aquí tenemos bueno en Andalucía el 26 pero ¿por qué? y uno de cada cuatro en empleo temporal que también son cifras que en otros países de Europa se ven como directamente sería de cataclismo directamente y aquí es más o menos lo normal entonces el planteamiento de los partidos sería qué hacer tanto para reducir esa tasa de paro y estructuralmente ya no sólo que reduzca por una cuestión coyuntural sino desde el punto de vista estructural hacer que no volvamos a esos niveles que en otros países no se ven qué hacer con ese empleo temporal y cómo enfrentarse a la reforma de la reforma de 2012 que ahora parece que está en cuestión si se va a retocar si se va a deshacer si se va a mantener y yo decía cosas que tienen en común la mochila austríaca que tú decías que a mí además me parece una idea bastante razonable la idea es buena pero la transmisión como siempre que pasa en la economía es horrible los dos lo llevan entonces que nos digan cuáles pueden ser las diferencias entre uno y otro y frente las formas de contratación Ciudadanos plantea contrato único el PP plantea más una reducción de los actuales modelos pues cómo podrían encajar esas dos en la anterior empezó Tony Roldán ahora empieza Daniel Sí, el tema del empleo en España es una cuestión que lleva muchos años y como tú bien dices pues es un problema importante y que debemos atajar entre otras cosas facilitando la contratación porque España es uno de los países donde es más caro y no solamente más caro sino burocráticamente más problemático contratar por lo tanto no solamente la rebaja fiscal sino también la autopista administrativa y el proyecto de unidad de mercado muy importante que nosotros planteamos tenemos claramente primero tenemos que analizar los datos de paro con respecto a los otros países de la misma manera en España por ejemplo se contabilizan comparados a los jubilados anticipados en otros países no ojo que esta es una cantidad que estamos hablando de prácticamente medio millón de personas cuatrocientos y pico mil entonces en cualquier caso cómo tenemos que afrontar ese reto primero hay que continuar reduciendo el número de contratos pero yo particularmente bueno pues la panacea del contrato único pues no la no la comparto porque no no se ha demostrado que haya funcionado como reductor de la temporalidad sino de hecho la ha mantenido pero nunca se ha planteado prácticamente no se ha implementado en ningún lugar tienes el ejemplo de Italia pero bueno luego en Estados Unidos tenemos contrato único y no existe no existe otra cosa que el contrato único si es el contrato único es un contrato único y el nivel de temporalidad es el 17,1% en el último dato de Estados Unidos pero bueno no vamos a hablar de Estados Unidos la gente cambia al menos seis veces de vivienda en su vida y en España claro no 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 si hay muchos factores que no vamos a entrar sobre otros países pero lo importante entonces es que es lo que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer es facilitar la contratación la reforma laboral ha sido absolutamente esencial para parar la sangría del empleo de las políticas socialistas eso ha sido absolutamente esencial ahora estamos hemos sido no solamente estamos creciendo en cuanto a creación de empleo sino que lo hemos conseguido siendo el segundo país que más empleo fijo creaba de toda la Unión Europea ojo que además con todos los retos que tiene España no es la primera vez porque en tiempos de Aznar se alcanzó a crear dos de cada tres puestos de trabajo de la Unión Europea las creaba España en una época de desaceleración es decir que España que es un país relativamente anómalo país de servicios extraño pues si hace una buena política fiscal y de empleo puede crecer mucho más y crear más empleo que nadie en Europa eso pasa también porque destruimos mucho empleo ese es básicamente el modelo laboral en el que vivimos es un modelo en el que se expulsa masiva pero cuando solamente yo termino la razón la razón por la que se destruye mucho más empleo en tiempos de cambio de ciclo la razón por la que se destruye mucho más empleo es porque tenemos empresas muchísimas más frágiles tú lo has comentado antes o sea si tenemos en Francia tampoco país liberal para nada el 47% de las empresas son pymes de acuerdo en España es el 90% pero es que además son mucho más pequeñas y además son la mayoría microempresas entonces en un cambio de ciclo se destruye más empleo por lo tanto es que parece es que volvemos a lo de siempre lo que hay que hacer es fortalecer el tejido empresarial permitir que esas empresas crezcan que todas las empresas crezcan porque no podemos decir bueno pues este sector sí y este no y segundo además facilitar la contratación volvemos a lo que hablábamos antes que un 1000 eurista le cuesta casi 2000 euros al empleador y por lo tanto lo que tenemos que hacer es cambiar el chip y en eso creo que ciudadanos y nosotros estaremos en dos grados de separación en cuanto a eso tenemos que cambiar el chip de una política de empleo orientada a recaudar el máximo para la seguridad social a muy 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 corto plazo como sea y cuando sea a una política de empleo orientada a que nuestros jóvenes esa persona que llamaba antes tenga capacidad de encontrar trabajo etcétera de una manera seria y eso pasa por levantar los dos brazos España es alrededor del 1% del Producto Interior Bruto del Mundo levantar los brazos y decir señores de los 73 billones de dólares de dinero que hay en el mundo dispuesto a invertir por favor aquí todo lo que quieran todo lo que ustedes quieran para los sectores que ustedes deseen etcétera porque esa es la manera en la que lo vamos a hacer y si no lo hacemos de esa manera volveremos a hablar desafortunadamente dentro de 5 años de que el Partido Socialista nos ha llevado a la otra vez ya llevamos 120.000 parados más desde que ha llegado el señor este que se dedica a insultarme en sus propios mítines eso es un honor deberías presumir en vez de cajarte a mí el día que no me insulta alguien de Podemos me falta algo oye me decía el otro día Keith Macculo que decía no eres famoso hasta que te ha insultado un presidente le digo pues ya está bueno te falta a mí me llega Felipe González me decía en sus mítines Jiménez los demonios decía pero el otro día me lo encontré y me saludó amabilísimo hombre como estás pues aquí en el infierno atizando y ya termino mira en España se demoniza constantemente a las grandes empresas y lo que queremos es empleo de calidad empleo de indefinido y empleo con mejores remuneraciones lo que tenemos que hacer es tener más mayores grandes empresas hemos perdido grandes empresas en España tenemos que tener que nuestras empresas crezcan más y sobre todo que las grandes empresas vengan a este país a ver esos dos grados de diferencia que siempre hay algún grado como es lógico en los partidos aparte que se puede tener ideas distintas también para las soluciones teniendo en cuenta que en muchos casos va a haber que hacer cosas que no se han hecho porque vivimos otra época y porque España está en una situación que a mí me recuerda mucho a la de las elecciones con el famoso debate Pizarro Solves aquí ha empezado ya la crisis ha empezado la recesión pero la gente todavía no lo siente son 140 120 150 mil y no un millón al año como pasó cuando se detarsató la crisis justo después de votar a Zapatero porque fue automático ¿qué elementos añadiría o complementaría o criticaría en materia de empleo ciudadano al PP? déjame que recoja un par de ideas de las que ha puesto Domingo Solamesa que me parecen muy relevantes es que estamos en un país muy anormal en este sentido no es que estemos en un país que crea un poco de más no es que tenemos sistemáticamente el doble de desempleo que la Unión Europea y una precariedad mucho más alta habladas de los índices de temporalidad y no es ahora o ayer o con el gobierno de PSOE no es exactamente igual con los dos cuando gobierna el PP tienes un 17 el otro día hacíamos la media ¿no? los gobiernos 17 y medio te dejan un paro del 25 y lo bajas bueno a veces pasa eso pero estás de acuerdo conmigo que la manera que la manera en que funciona en este país la regulación laboral hace que cuando llega una crisis se expulse masivamente siempre a los mismos a los que tienen un trabajo temporal precario y después se contrate otra vez a 9 de cada 10 nuevos contratos son de trabajadores temporales ese es el mecanismo de ajuste no se hace por precio como diríamos los economistas sino se hace por cantidad no se ajustan un poquito los salarios sino que se expulsa a los que han llegado los últimos normalmente los mejor formados Federico los mejor formados los mejor preparados etcétera entonces yo como soy liberal y creo en la igualdad de oportunidades pienso que nuestro sistema no está permitiendo que tengamos igualdad de oportunidades yo lo que pido es un contrato indefinido desde el principio que no haya un momento en el que un muro invisible una barrera simplemente para no hacerte ese contrato indefinido te expulsen del mercado laboral y te caigas permanentemente y no puedas y como echas a alguien indefinido quiero decir yo puedo contratarte mañana locutor indefinido Tony Roldán se le da muy bien me echas dándome la indemnización bueno pero que indemnización porque claro hemos propuesto 20 días bueno es que 20 días pues es una cosa razonable no tan razonable desde el punto de vista de un empleo a medio largo plazo porque también el trabajador quiere tener más seguridades claro es decir que están bienvenidos de una cultura por decirlo así pomposamente en la que ni el empresario ni el trabajador están acostumbrados a una libertad real de empleo correcto yo creo que hay que ayudar al empresario premiando a aquellos con cotizaciones sociales más bajas que despidan menos hay que cambiar un poco la mentalidad y no proteger tanto el puesto de trabajo si quieres en un mundo inevitablemente más flexible con la cuarta o quinta revolución industrial sino proteger más al trabajador y aquí quería hablar de una cuestión y después hablamos más de estos temas pero es la formación en España cada año se destinan 6.000 millones a políticas activas y de formación que no sirven para nada pero ni con el PP ni con el PSOE entonces lo que nos encontramos ya bueno el caso andalucia ni te explico con la partida 31L esta del fondo de reptiles lo explicasteis ayer muy bien los 700 millones que se van entonces hay que cambiar radicalmente y utilizar bien ese dinero ¿cómo? haciendo sistemas de perfilado sabiendo qué parados tenemos es que no sabemos ni qué parados tenemos dando el dinero a los parados para que ellos mismos elijan y los ofertantes de cursos compitan por ofrecer los mejores cursos cambiando radicalmente a una mentalidad moderna del siglo XXI para estarnos formando toda la vida con políticas efectivas de formación ese es el gran cambio de mentalidad que tenemos pero si me permite solo un comentario sobre ese concepto de penalizar a los empresarios y que desafortunadamente también está introduciendo la penalización a los empresarios la penalización al creador de empleo desde ese punto de vista lo que hace es que no contrates porque claro si no entendemos la primera causa de despido en este país la principal la inmensa mayoría en las pymes es porque o cierras el negocio o porque estás en pérdidas ¿de acuerdo? hoy el 60% de las pequeñas y medianas empresas de España están en pérdidas en se ha movido entre entonces debemos entre el 40% y el 60% dependiendo del tamaño entonces es muy importante y eso que el crédito y eso que el crédito es gratis y que se está refinanciando todo prácticamente entonces ojo debemos tener mucho cuidado con esas penalizaciones si no entendemos la principal causa de despido lo que tenemos que hacer es facilitar la contratación es decir yo he vivido y he trabajado en países donde tienes una enorme flexibilidad y la razón por la que la gente quiere trabajar en esos países y busca es porque es verdad que a lo mejor te encuentras con un riesgo de que te despidan pero desde luego encuentras un puesto de trabajo o sea fíjate en el pico de la crisis en el pico de la crisis en el Reino Unido la el tiempo medio de encontrar un nuevo trabajo si te despedían tiempo medio pasó de 20 a 40 días era un escándalo 40 días ¿entiendes? entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? pues muchas de esas cosas de las que estamos hablando o sea yo creo que hay que verlo desde un punto de vista global y empezar pues por ejemplo tú lo has dicho muy bien España no puede estar gastando y la Unión Europea un porcentaje tan alto de su Producto Interior Bruto en políticas entre comillas activas de empleo que en realidad lo que son son subvenciones encubiertas a los sectores de baja productividad para penalizar a los de alta productividad cuando no para chiringuitos del sindicato cuando no lo que han hecho en Andalucía lo de Andalucía es escandaloso bueno pues Andalucía precisamente nos vamos a ir llamadas de oyentes llama la atención en esta cuestión empleo la mayoría de las llamadas que hemos recibido son de mujeres una de ellas por ejemplo nos llama desde Sevilla se llama María José Álvarez ella es una trabajadora a tiempo completo y no entiende por ejemplo por qué gana exactamente lo mismo o una cifra muy parecida a la del salario mínimo interprofesional cuando se levanta ahora la vais a escuchar y nos va a contar alguna pincelada de lo que es su día a día y María desde Madrid otra oyente su perfil es el siguiente mujer en paro 45 años y está buscando trabajo buenos días mi nombre es María y querría hacerles dos preguntas la primera qué medidas son las que se proponen desde los partidos políticos para incentivar la contratación de mujeres mayores de 45 años cómo van a luchar para acabar con esta discriminación en la búsqueda de empleo si les parece justo que una persona yo en mi caso madre soltera que ha tenido que tener dos trabajos para sacar a su hija adelante trabajo nueve horas en jornada partida y gano 1.100 euros es justo que una persona que no trabaja y gane ochocientos y pico el salario mínimo interprofesional bueno esta vez le toca empezar a bueno sobre el salario mínimo me parece relevante nosotros apoyamos y llevamos una subida del salario mínimo del cuatro por cien y del ocho por cien en los dos presupuestos que negocio Ciudadanos pero ahora nos hemos encontrado que han traído una subida del veintidós por cien es la mayor que ha habido nunca en Europa y en España en Europa yo pensé que era un error pensé que era el dos por ciento dado que íbamos a un ciclo bajo o bajista y era el veintidós claro 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 le sale gratis claro claro yo digo es lo que le decía el otro día al portado del partido de sociedad no póngalo a mil quinientos euros ¿por qué no lo ponen? no apuesto a mil a cinco mil entonces eso es irresponsable el Banco de España la AIREF nos dice que probablemente va a destruir cien mil empleos nosotros pensamos que hay que abordar los problemas de desigualdad de otra manera el problema de desigualdad en España y de pobreza es un problema de temporalidad insisto si tú te pasas el día entrando y saliendo en el mercado laboral por mucho que te suban el SMI si has estado trabajando tres meses al año o seis meses pues entonces no vas a cobrar el equivalente al final del año entonces hay políticas redistributivas mejores para eso como hacer impuestos negativos etcétera que hemos comentado en nuestro programa muchas veces y después sobre las ayudas yo creo que hay que revolucionar los sistemas de formación Federico o somos capaces de realmente ser útiles desde el sector público para apoyar a esas personas que más lo necesitan para formarse y para adaptarse y para estar esto le llaman el long life learning estar toda la vida permanentemente formándonos o si no tendremos cada vez más estos problemas porque cada vez nuestros conocimientos caducan antes porque hay tantos cambios y tan rápidos que tenemos que adaptarnos entonces nuestra apuesta es esta es realmente usar ese dinero bien para que nos sirva para formarnos la formación desde el trabajo es esencial una de las razones por la que Alemania en el año 2002 decían que era el enfermo de Europa y mira dónde está ahora con mínimos de paro y en una situación fiscal y de empleo francamente envidiable ha sido precisamente por incentivar la formación desde el trabajo seria la formación no para generar cursos que luego se vayan a subvenciones encubiertas porque ahí hay una tradición de relación incluso en los sindicatos con el mundo laboral que no ha existido no solo en España en ningún país ni en Francia ni en Italia ni en Portugal es una cosa muy alemana además que se ha recuperado está desde Bismarck o sea hay una tradición de formación a la que iremos ahora pero yo creo que es muy importante responder a estas dos mujeres que nos han preguntado porque dicen dos cosas muy importantes la primera que dice es bueno esa persona está cobrando 1.100 euros sospecho que son 1.100 euros netos ¿vale? pero ella cobra y volvemos pero a la empresa le costará 2.200 volvemos al problema de que un 1.000 eurista en España es casi un 2.000 eurista para el creador de empleo pero en cualquier caso muy importante para esa persona ha dicho una cosa muy importante que es el desincentivo a la contratación que se genera mira aquí se está hablando todo el día del salario mínimo interprofesional estoy harto de escuchar hablar de oh que poco generoso es usted con el salario mínimo interprofesional el problema en España ha sido la brutal subida de impuestos al trabajo que ha supuesto ese subterfugio ese cuento de la subida a la del salario mínimo porque le han subido el salario mínimo al 3% de los trabajadores 3,5% pero a todos los demás le han subido los impuestos al trabajo claro y entonces resulta que esa persona se ha encontrado ahora mismo que sigue cobrando 1.100 euros pero a su empleador le cuesta probablemente entre un 7% y un 10% más y entonces eso es un enorme desincentivo a la creación de empleo claro y entonces dicen uy es que ahora recaudamos base en la seguridad social pero si lo acabas es decir Manuel o lo has dicho tú Domingo sigues entrando en un sistema deficitario por lo tanto lo que tenemos que hacer para que las mujeres tengan mejores oportunidades como ha dicho la primera pregunta y como ha dicho la segunda es entre otras cosas no penalizarlas ¿sabes dónde se ha destruido más empleo entre enero y marzo? entre las mujeres y los jóvenes precisamente lo que fingen proteger los socialistas lo que han hecho inmediatamente con esa brutal subida de impuestos ha sido a las mujeres y a los jóvenes mandarlos al paro y lo que tenemos que hacer por lo tanto perdóname es uno volver a introducir mantener las deducciones a la contratación de jóvenes mantener las deducciones a la contratación para mujeres mantener unos sistemas primero muy importante todas las medidas de conciliación que estamos hablando porque claro lo que no puede hacer es ahora quieren volver a que se vuelva a fichar quieren volver a introducir todo el tipo de rigideces oiga si lo que tenemos que hacer es precisamente como estamos en el siglo XXI eliminar el presentismo que las mujeres que quieren cuidar de su familia si lo desean puedan llevar a cabo su trabajo desde casa sin ningún problema como se ha hecho como se hacen los países líderes que si lo quiere hacer el marido o su pareja o lo que sea maravilloso etcétera etcétera o sea lo que tenemos que hacer es exactamente lo contrario de lo que están haciendo el partido socialista y podemos se llaman progresistas pero son regresistas lo que quieren es volver a 1970 ojalá en cualquier caso y a 1917 también bueno a ver una de las cosas de las que más sabe Domingo Soriano de las personas que conozca que más sabe es precisamente de formación el problema de la educación en España es que se cree que es educar en costumbres y no instruir en contenidos antiguamente en la república se llamaba el ministerio de instrucción pública porque primero por lo de lo público no necesariamente era público que echaron a todas las compañías religiosas por ejemplo los jesuitas que era la la formación de élite que tenía la España entonces en ciencias y en letras pero bueno la instrucción la idea de instruir de transmitir contenidos dentro de una disciplina de aprender de esforzarse eso es lo que se ha perdido con el pedagogismo que no es de ahora que viene de Estados Unidos y de Inglaterra ya en los años 70 y eso es una herencia terrible pero cuáles son los temas que has visto en los programas de los dos partidos de PP y Ciudadanos Domingo que te parecen más interesantes en esa materia formación que es educación y educación que es transmisión de conocimientos Sí, correcto tres partes fundamentales en educación cuando hablamos la primera sería la educación básica la del colegio incluso hasta el bachillerato España es el país con más fracaso escolar de la Unión Europea y ahora ha bajado porque con la crisis los chavales dejan de de dejar el colegio o sea dejan el colegio un poquito menos pero en el momento en que hay recuperación económica de repente vemos que muchos chicos empiezan a coger cualquier trabajo porque sienten que lo que les enseñan en el colegio no les va a servir entonces qué hacer frente al fracaso escolar segunda pata qué hacer con la universidad una universidad con unas enormes carencias no está en ninguno de los rankings internacionales prácticamente ninguna universidad española en los primeros puestos pero en cambio tenemos más universitarios por per cápita que en ningún país del mundo muchísima sobre cualificación muchos chavales con títulos universitarios trabajando de cosas para los que en teoría para puestos inferiores a esa cualificación y luego un segundo fenómeno muy curioso empresas con puestos que demandan que no encuentran a la persona que tiene esos conocimientos es decir por un lado sobre cualificación y por otro lado puestos no cubiertos 100.000 programadores nos contaban el otro día en Telefónica 100.000 se calculan que necesitarían las empresas punteras en España también las pequeñas pero sobre todo las grandes 100.000 que no hay correcto y la tercera pata de la educación fundamental es la educación una vez que ya has dejado de formarte digamos pues hemos hablado del colegio de la universidad pero a lo largo de tu vida en el mercado laboral también te tienes que formar en los países que mejor funcionan el trabajador está constantemente entonces en España decía antes el señor Roldán 6.000 millones de euros y ha habido años en los que el presupuesto incluso ha sido superior para cursos de formación para formación nos quitan todos los meses de la nómina un poquito para formación que la sensación que da es que no sirve para mucho entonces y además que está controlado y que ha estado manos de los sindicatos entonces ¿qué vamos a hacer? Ciudadanos propone cheque formativo el PP también ha planteado en la última reforma de la ministra Báñez pues unir los fondos a la consecución de resultados por parte de las autonomías ¿qué es lo que proponen? porque realmente eso es muchísimo dinero que bien utilizado podría tener bueno mucho muy buenos resultados brevemente primero Daniel Lacalle después Tony Roldán bueno yo creo que efectivamente lo que tenemos que hacer no solamente es no solamente es gastar sino invertir y sobre todo lo que tenemos que hacer en educación es fomentar que lo que tengamos es mayor capacidad de elegir ¿vale? y por eso la importancia de defender la educación concertada y una educación tanto pública como privada de calidad y que las familias puedan elegir la mejor educación posible en el tema universitario tenemos un problema como bien decía Domingo que es una enorme cantidad de universidades todas con los mismos currículum y con una enorme cantidad de carreras que luego cuando salen pues se quedan devaluadas porque el título en sí mismo pues no tiene cuando yo acabé la carrera te colocabas seguro claro y además te colocabas fijo si hacías oposiciones nacionales claro no hay oposiciones nacionales ayer lo recordaba Rivera o anteayer pero es que tampoco el título vale nada entre otras cosas porque antes había 300.000 títulos y ahora hay 3 millones claro entonces claro es imposible que un país que no llega a 50 millones tenga para tantísimo titulado universitario pues tenemos un problema por un lado de ese concepto equivocado de pensar que un título te va a garantizar un puesto de trabajo y segundo tenemos un concepto todavía más equivocado que es el de el de haber desplazado completamente la formación profesional del proceso de educación como un factor esencial entre otras cosas para fortalecer el mercado de trabajo entonces lo que tenemos hay que decir para los que piensen que esto es una cosa patológica que no es verdad cuando yo estudié había escuelas de formación sindical pero que eran formación profesional y escuelas de maestría industrial que eran formación profesional dedicada explícitamente a lo que entonces era la industrialización en las zonas punteras de España y eran tanto tenía casi el mismo nivel estudiaban dos años menos pero tenían el nivel de exigencia el mismo que tenía la enseñanza media que era incomparablemente más alto que el de ahora y era mucho más meritocrático también en la formación profesional por supuesto a los 17 años salían y a los 18 estaban trabajando porque tenía una capacitación que era la de la empresa eso se volatilizó en la transición ya empezó al final con Villar Palasí y tal y no se ha vuelto a recuperar eso es tremendo hay muchas cosas que hacer primero acercar la universidad y la empresa entre otras cosas porque ahora mismo muchos estudiantes que nos están escuchando pues no trabajan mientras están estudiando bueno es un riesgo que toman y desde luego desde luego la formación post universitaria tampoco segundo hay que las prácticas etcétera no se están fomentando lo suficiente tercero muy importante también entender que si un joven lo que está buscando es una oportunidad también tiene que estar mostrando cuál es su factor diferencial y por lo tanto lo que tenemos que hacer es tener en esos programas apoyo para que los jóvenes sepan exactamente dónde tienen capacidades es decir nosotros seguimos teniendo un sistema educativo orientado al modelo productivo de los años 70 que era que se enviaba una parte de la población a no trabajar otra parte de la población emigraba y luego el resto se dividía entre los conglomerados industriales semiestatales y la administración ¿vale? bien eso ha cambiado y por lo tanto tenemos que cambiar tenemos que apoyar a que se cambie eso por ejemplo investigación y desarrollo España es un país que cuando en investigación y desarrollo gastaba mucho más seguía generando menos de la mitad de patentes que la media de los países europeos ya no te digo de los países líderes y encima de esas patentes convertirlas en empresas era todavía peor por lo tanto lo que tenemos que hacer también es cambiar apoyar un proceso de cambio para que todo ese bagaje positivo que tenemos ya universidades conocimiento gente dispuesta etcétera lo que se oriente en vez de a mirar a 1980 es a mirar a 2050 bueno Tony ayer anteayer precisamente en el foro del mundo Rivera abordó alguna de estas cuestiones pero antes te referías a la cuestión de la la continua enseñanza digamos la adecuación de lo que uno sabe esto sin una formación buena básica es imposible y el gran problema en España es que primero hay un tercio de España donde ya no se puede estudiar en español que es la lengua vehicular la lengua materna de la inmensa mayoría de la población primera cuestión y muy importante que la gente lo entienda cuando una persona ha estudiado en un idioma con tan poca utilización como es un idioma pues oye con todo el respeto a ese idioma con tan poca utilización y luego busca oportunidades fuera su título tiene una validez prácticamente inexistente no pero estudian para quedarse mandando en su taifa o sea no estudian para salir ya pero es que eso tiene también su límite pero hay una cuestión importante y es que los profesores en España están tan mal formados como los alumnos porque llevamos ya tres décadas de una formación en la que la exigencia ha ido bajando en la que el descrédito de la autoridad del profesor que es la base de la transmisión de conocimientos prácticamente ha desaparecido el esfuerzo no cuenta hay una integración bueno se ha hecho una aberración ya desde tiempos de Maravall monstruosa que es que hay que incluir a los niños para que no estén en la calle en clases en las que no participan y donde no dejan estudiar a los demás es decir la idea de la inclusión en contra de la educación es decir aquí está todo mal desde el principio niños que apenas saben leer y escribir después de tres años de clase que no empiezan a aprender a leer y escribir hasta los seis o siete años cuando antes se hacía a los cuatro que contar las bases de las matemáticas ya se han pasado directamente dice no internet las maquinitas pero como que las maquinitas si tú no entiendes cosas básicas tu idioma como mecanismo de adquisición de otros conocimientos idiomas básicos como es las matemáticas en todo lo que sea ciencias como luego te vas a adaptar y el problema es que ni están adaptados los alumnos ni tampoco los profesores correcto mira yo si tuviera que elegir una sola reforma para hacer en España no tengo ninguna duda que sería la reforma educativa el capital humano lo sabemos yo lo he estudiado mucho en la academia pero toda la evidencia nos dice que es la variable más importante para explicar el éxito de las naciones entonces en España ¿qué problemas tenemos? se ha resumido muy bien no voy a alargarme tenemos un abandono escolar temprano muy alto tenemos lo decías lo de los profesores Federico los terceros los terceros profesores más desmotivados de Europa y otra cosa que sabemos los primeros con depresión solamente superados por los pilotos de Fórmula 1 o sea el profesor en España es el que más se deprime del mundo y además con razón porque o lo acosan los alumnos o los padres de los alumnos es que no se puede trabajar es un trabajo muy duro y por evidencia comparada también sabemos que los profesores son tanto en Corea del Sur como en Finlandia el eje de cualquier sistema educativo la garantía del éxito y después hablamos de universidades tenemos un problema se ha comentado de falta de excelencia aquí da igual si estoy exagerando pero si estás jugando algo todo el día o si eres un tipo que publica en el American Economic Review entonces nosotros estamos diciendo he hablado de la formación antes ya que es la otra pata la tercera digamos de este problema entonces lo primero es un pacto de Estado por la educación en el PSOE estuvimos 18 meses sentados en una mesa conseguimos llegar a algunos acuerdos por ejemplo sobre el MIR educativo para los profesores para generar un sistema de incentivos en el que se pueda atraer los mejores en el que podamos ofrecer los instrumentos a los profesores para que puedan enseñar mejor en el que se apueste de verdad por la carrera de los profesores y de pronto el Partido Socialista decidió levantarse de la mesa al cabo de 18 meses y dinamitar esa opción de pacto yo creo que lo prioritario que tendría que hacer cualquier gobierno me da igual si es de izquierdas o de derechas o de centro tendría que ser abordar la cuestión del pacto pero si es que el pacto es imposible hace dos años escribían de que Samoros una tercera en ABC que me recordaba ayer diciendo olvídense del consenso la educación no tiene nada que ver con el consenso tengan las ideas claras y defiéndanlas cuando porque la izquierda con los sindicatos que son su verdadera herramienta política no van a hacer un consenso para hacer una educación de calidad yo creo que el sistema está mal precisamente porque vamos de reforma contra reforma y que hemos hecho hasta siete reformas educativas pero no conseguimos llegar a un consenso básico pero es que existe el consenso sobre los profesores y sobre garantizar cuatro cuestiones básicas de cómo enseñar se puede conseguir después habrá diferencias o nos pensamos en la vista yo te veo muy positivo yo estoy en desacuerdo y te voy a decir porque el objetivo de los socialistas es que es devaluar al máximo la calidad de la educación y luego decirle a los que la están sufriendo que la cuestión es que no se gasta lo suficiente y que además la culpa es del sistema o capitalista o neoliberal o no sé cuántos que es lo que hemos visto entre unos de los de otros y desafortunadamente es así por eso hay un sistema un sistema montado de desincentivos al mérito para los profesores y para los catedráticos o sea la investigación de que con objetivos reales y con calidad y con y con búsqueda de patentes y con búsqueda de generar una empresa y atraer talento etcétera esa está penalizada con respecto a hacer trabajos como el famoso de la bicicleta en Andalucía que se llamó la tesis con fraude que yo creo que ahí resume casi todos los males de la universidad española se resumen en la carrera académica del presidente del gobierno el consenso va a ser muy difícil porque el objetivo porque fíjate cuando tú tienes entre otras cosas por parte del partido socialista un interés porque ya ya dicen que se puede pasar de curso con dos suspensos ¿no? entonces cuando cuando tú lo que vas haciendo es pues un sistema de mínimo común divisor lo que terminas es con empeorar perdón yo creo que sí que es posible alcanzar unos básicos de consenso que nos permitan abordar una reforma educativa para una generación y que no estemos tirándonos los trastos a la cabeza todo el tiempo con la educación porque hay cosas que sabemos la evidencia empírica dice que funcionan en otros países vamos a copiarlas y yo creo que el partido socialista el de ahora no esperemos que en el futuro sea posible llegar a algún acuerdo bueno entonces en el futuro yo pensaré otra cosa quería comentar una cuestión más sobre las universidades nosotros tenemos una propuesta muy clara y muy sencilla es difícil precisamente por en muchos casos por la cuestión sindical hacer reformas estructurales de verdad en la universidad pero hay algo que se puede hacer que es premiar a los que lo hacen bien en términos de empleabilidad en términos de investigación se puede medir hoy por suerte muy bien quién lo hace bien y quién no lo hace bien aquellas universidades que lo hagan bien recibirán un bonus de excelencia y por tanto si hay un investigador un matemático fantástico en la universidad de cualquier sitio de España de Albacete pues allí se le va a dar una financiación extraordinaria para que pueda generar un departamento más potente para que pueda generar las patentes etcétera vamos a apostar por los que lo hacen bien en la universidad y porque venga de las empresas es decir que esa financiación y que ese apoyo esa colaboración entre empresa y universidad aumente porque uno de los problemas de que venga siempre concedido desde el sector público es que se generan los incentivos políticos déjame una cosa que llevábamos en el programa muy rápido respecto a esta conexión de universidad y empresa que acordamos de hecho con el Partido Popular en el último presupuesto que es la red cervera de transferencia tecnológica que básicamente funciona como una red en la que las empresas que tienen problemas tecnológicos que tienen que solucionar pueden acceder a unas universidades a unos centros de investigación dedicados a apoyarles a resolver esos problemas tecnológicos y hay una financiación correspondiente en el presupuesto muy rápido por una cosa que llevan los dos partidos en el programa MIR educativo lo que estáis hablando los profesores que es fundamental los buenos sistemas educativos son los que tienen mejores profesores detrás de ese título MIR educativo que creo que está en los programas de los dos ¿qué hay? uy 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 son las 10 y además yo quiero que hableis de mi pueblo porque el otro día llegaron de mi pueblo y la pancarta mejor que había en esta costa de la España vacía que unos salían con cencerros otros con ovejas unos parecían no sé que el pellico y tal pues una de mi pueblo llevaba una pancarta que decimos hemos venido a pillar cobertura porque claro que me hablan de la España vacía si no hay teléfono no hay internet no hay banda ancha ni trazas de que lo haya se nos ha quedado esa parte un poco bueno pues retrasada pero si te parece escuchamos a los dos oyentes que nos han dejado dos cuestiones sobre el entorno rural nos llama María Álvarez de León ella habla de la zona rural y el empleo esto es algo que para ella es fundamental y si no se produce el trabajo en su pueblo en su zona ella lógicamente se tiene que ir y por otro lado le preguntan en este caso Alejandro desde una localidad de Madrid muy pequeñita una cuestión sobre un punto en concreto que lleva al programa de Ciudadanos vamos a escucharle ¿Cómo creen que va a favorecer la propuesta de Ciudadanos de reducir el IRPF solo a las personas que viven en pueblos menores de 5.000 habitantes el incremento de actividad en los municipios el problema que va a hacer es que las personas que tienen segunda residencia lo único que harán es cambiar de empadronamiento solamente puede fijarse población en las zonas rurales si hay puestos de trabajo nada más ¿qué medidas van a tomar para eso? bueno vamos por favor así que brevedad porque ya estamos en el tiempo de descuento muy rápidamente por alusiones yo creo que es una medida importante hablamos de la España vacía yo creo que es la España vaciada y olvidada por el bipartidismo yo creo que hay mucho más que hacer porque tiene menos población desde el siglo XVIII yo que vengo de allí bueno pero que se pueden hacer políticas lo que quiero decir se pueden hacer políticas para revertir unas tendencias para garantizar la igualdad de oportunidades que no hay cobertura si es que no hay cobertura por eso digo que ellos también pagan impuestos y no tienen infraestructuras y no tienen un hospital cerca y tienen peores escuelas entonces lo que estamos diciendo es bueno vamos a tratar de favorecer pues y de reducir la despoblación con unos incentivos fiscales de este tipo evidentemente para la residencia habitual para los ingresos que se generen contestando a la pregunta que se hacía allí mismo no se podrán hacer evidentemente evidentemente trampas y después IRPF infraestructuras acceso a infraestructuras con banda ancha y el 4G que es que claro tenemos la suerte que tenemos la tecnología y mucha gente que por suerte puede trabajar a distancia y a lo mejor prefiere vivir y trabajar en su pueblo llevar su negocio allí tener una vida estupenda y conectarse a internet pero para eso tenemos que garantizar que llegue a internet bueno esta es la gran cuestión Daniel para ir terminando para terminar vamos porque si no me van a echar de esta empresa con lo cual además mis acciones valdrán menos o sea como garantizamos precisamente lo que pedían hay mucha gente joven que se ha quedado en su pueblo son pequeñas empresas muchas ligadas al turismo a muchas formas también de exportación de productos propios pero claro necesitan una comunicación necesitan ponerlo que Amazon les lleve la cosa en lugar de como denunciaba el otro día Manuel Valls que en el Raval desvalijan a los carteros de Amazon es decir necesitan seguridad como se lleva la banda ancha internet para que esa calidad de vida ya no hablo de la tercera edad hablo de la edad segunda que es la decisiva para el emprendimiento para crear empresas para que se queden allí en lugar de ir a la aventura en la ciudad cuando realmente ellos conocen su sector bueno es que eso estaba estaba ya aprobado 300 megabytes en todo el territorio español etcétera y que es lo que ha hecho el gobierno de Sánchez al pararlo completamente y ahora hablan de 30 megabytes 30 megabytes cualquier joven cualquier persona que nos esté escuchando ahora es una broma es algo que que no sirve de ninguna manera y además no solamente no sirve sino que además funciona como un incentivo negativo mira yo creo que hay que bajar los impuestos a todo el mundo no solamente a una persona que viva en el a 5 en una en un pueblo de 5.000 habitantes o a 10 kilómetros de ese pueblo en uno de 30.000 ¿vale? ¿por qué? porque no es no es porque entonces se convierte en un juego de suma cero simplemente te mueves por una política de demanda mi opinión y nuestra opinión es que lo que hay que hacer es uno facilitar por eso es tan importante el proyecto de unidad de mercado facilitar que las empresas se se ubiquen donde donde hay donde les parezca mejor y que no tengan que ir con 20 30 diferentes procesos burocráticos y administrativos para establecerse segundo por supuesto infraestructuras y tecnología es decir recuperar lo que el partido socialista ha destruido se ha cargado el gobierno socialista tercero y también muy importante volvemos a lo de antes este concepto del presentismo que quiere recuperar el gobierno socialista mirando a 1980 de nuevo que lo que hay que hacer es fomentar el teletrabajo que la gente que tiene su pequeño negocio o que trabaja en una empresa puede hacerlo perfectamente el 90% de los trabajos que no son obviamente en una industria en un puesto de trabajo específico lo puedes hacer desde tu centro y como se ha conseguido en otros países pues mira yo recuerdo cuando trabajaba en Chicago tenía compañeros que trabajaban que vivían en uno de ellos en Hawái en una isla fantástico estupendamente tampoco más seguro que ganó dinero y la compró nada que envidiar a Teruel mi querido Sunil perdona ya quisieran el jamón de Teruel tenerlo en Hawái oye pues fíjate pero esto es una cosa interesantísima fíjate que hablábamos de todo eso y yo he visto ese cambio ese cambio a lo largo de 10 años yo me acuerdo cuando empecé en ABN AMRO teníamos un porcentaje de trabajadores que trabajaban dentro del edificio pues que era aproximadamente del 85% que bajó al 65% porque no tienes que hacer todo eso entonces lo que tenemos que hacer es cambiar el chip en vez de estos regresistas que lo que quieren es volver a 1917 como decías tú lo que tenemos que hacer es pensar en el futuro una última cuestión Antonio yo hay una cuestión que creo que es de incentivos que es importante en el mundo rural si nosotros tenemos unos digamos unas infraestructuras de administración pública instaladas que generan unos incentivos demenciales como son las diputaciones entonces no creas quitar las diputaciones es el sistema redistributivo en el no tiene por qué llamarse diputaciones se puede llamar comunidad autónoma y ahorrar mil millones en el camino y ofrecer mejores servicios en vez de que se gasten 8 de cada 10 euros en pagar eso en pagar acabar con las autonomías antes que con las diputaciones porque por lo menos en el mundo rural la única administración real que existe podría mancomunarse servicios y se puede llegar igualmente con la comunidad autónoma no corresponde a la diputación si quiero decir que esa es la lógica otra cosa es que las diputaciones que se hicieron hace muchos años no correspondan a la realidad rural actual yo lo que quiero es quitarme un nivel administrativo perdona hablamos de ahorrar todo el mundo aquí dice que quiere bajar impuestos pero cuando se habla de ahorrar algo aquí todo el mundo tira pelotas fuera vamos a hablar de ahorrar en chiringuitos que son parásitos en muchos casos del dinero público que debería dedicarse a mejores servicios y se está dedicando a alimentar chiringuitos donde perdona y tú lo sabes también como yo Daniel ahí se enchufan el 80% de los elefantes pero mira yo he sido el primero el primero que se ha equivocado con las diputaciones el primero pero hay que reconocer la realidad casos de corrupción pero o sea si te hago la lista el 90% han tenido casos de corrupción entonces se puede hacer los mismos servicios desde la comunidad autónoma y porque en realidad lo que vas a hacer es reinvertir la diputación bueno pues lo que haces es quitarte un nivel administrativo de por medio y ahorrar mil millones que servirán para bajar los impuestos que quieres bajar los no pero yo creo que donde estamos de acuerdo en reducir niveles administrativos precisamente es en aquella parte que es evidentemente tú has dicho la palabra chiringuito pero es que es evidente que son todo ese entramado de administraciones paralelas pero yo he sido el primero yo también recuerdo que me ha hablado oye las diputaciones y de repente te das cuenta de que las diputaciones generan un valor añadido muchísimo mayor pero hay una parte de España pero un valor añadido para el entorno rural entonces lo que podemos hacer desde luego es mejorar la situación pero no mejorar la situación de tal manera que el entorno rural salga como vais a tener que gobernar un valor añadido para PP y PSOE y para los enchufados no no creas no creas no creas si estáis gobernando juntos ya en Andalucía bien vamos a ver yo creo si Dios quiere la virgen del terminal no nos abandona yo fui a la virgen de mi pueblo mi padre decía que lo de Dios es discutible pero la virgen no porque se ha comprobado se sabe que hace milagros entonces a lo mejor de aquí a un mes estáis discutiendo que ministerio lleva quien lleva economía y quien lleva hacienda porque eso es lo primero que se discute en los gobiernos nuestra coalición. ¿Quién se queda con economía y quién con hacienda? Yo creo que para mucha gente que nos ha escuchado ha visto que hay muchos asuntos de enorme complejidad. Hay que decir, muchos que vienen de lejos y otros, en cambio, que son absolutamente modernos y que hay un margen de digamos, de acuerdo enorme. Luego, lógicamente, estará, pues, en fin, yo-yo, yo-yo, tú-tú, estas cosas, ¿no? Pero yo creo que el programa ha estado muy bien. La pena es que esto no se puede hacer, porque no se puede hacer, porque no hay ni siquiera un lenguaje común con gente de la izquierda. No. No, es que no tiene una idea de la economía, tiene una idea de la política para el dinero de la gente, pero no tiene una idea de la economía. Política de gasto. Exactamente. De manera que, bueno, muchísimas gracias a los dos, a Daniel Lacalle, a Tony Roldán, o a Tony Roldán y a Daniel Lacalle. Esto ha quedado muy bien. Tú de pelo vas sobrado, no necesitas nada de la chulé. Y tú te mantienes, te mantienes, oye, con 51 años, a tope. Pero se puede mejorar. Se puede mejorar. Con Nuguel Anzulé. Es el mejor momento del programa, cuando recomendamos Nuguel Anzulé. No es nada negativo, es positivo. Claro que sí. Totalmente. Lo digo porque algún compañero de Tony, ya lo hemos repetido varias veces, ha ofendido porque se lo hemos recomendado. Sí, oye. Pero no es bueno. No, no, pero... Bueno, bueno, de momento, ¿eh? Pregúntale a Guado. Pregúntale a Guado. Al contrario. Nuguel Anzulé lo que hace es convertir tu pelo en un pelazo, como decirlo en la crónica rosa, ¿verdad? Y gracias al champú o las ampollas, por ejemplo, para las zonas más delicadas, ¿no? Ahora, que es la Semana Santa es criminal, también es letal. Acelera el crecimiento del cabello. El día crucir del folículo. Fortalece el folículo piloso y eso nos encanta. Nuguel Anzulé. Bueno, muchísimas gracias también a Domingo Manuel Llamas y... Bueno, vamos rápidamente a una cosa sorprendente. Está entre la economía y lo religioso. O sea, sí, haremos una pausa, pero esto hay que anunciarlo. A Basile se le ha aparecido la Pantoja. ¿Cuánto va a costar los Jueves Milagro? Esto no se sabe. Pero que la Pantoja vaya a supervivientes con un sueldo ignoto... Oye, ese momento helicóptero yo no me lo pierdo. No, no, no. O sea, esto es una unión interplanetaria y cosa parecida. Vamos ya. Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos.